Para mí, aquí tengo 11 años de estar pasando, esta obra ha quedado excelente. Muy buena porque así como estaba antes, era muy estrecho y ahora ya se ve la diferencia entre la vez pasada. Como ciudadano y que yo estoy con él, lo único que le puedo decir es que no se preocupe con los críticos de él y con las personas que hablan mal de él, porque somos malos que estamos con él que los que están contra él. ¡Gracias!